Muy buenos días, Aldemar, un saludo muy especial a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes. Pues se ha resaltado su trabajo en la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, la diputada más joven, es del Partido Verde, pero también se dice cómo la diputada de Jumbo no cuenta, es la única de los 21 diputados del Valle del Cauca que no cuenta con un esquema de seguridad. ¿Por qué motivo? Así es, Aldemar, estoy sumamente preocupada por este hecho. Para nadie es un secreto que Jumbo se ha convertido en un lugar difícil para hacer política. En ese orden de ideas, pues no le deja a uno de preocupar que una dirigente se encuentre sin protección. Los concejales de Jumbo tienen protección, el alcalde de Jumbo tiene protección, los representantes a la Cámara del municipio de Jumbo tienen protección. Y yo soy la diputada de Jumbo y no lo tengo, pero además de eso, hoy soy la única diputada del Valle del Cauca que no cuento con un policía acompañándome. Por más que he hecho llamado a la UNP, me he reunido con el comandante J1, con el comandante, he enviado correo al viceministro del interior. Además de eso, he informado al gobierno departamental. Yo me atreví a hacer una constancia el día de ayer en la asamblea departamental por sugerencia de mi familia, que está muy preocupada, por sugerencia de los seguidores políticos de este proyecto que se encuentran preocupados. Pero sé además que ese no es un limitante para seguir trabajando por el departamento y por Jumbo. Diputada, y recordamos esta mañana aquí cómo la historia política de Jumbo ha estado pasada por la tragedia, el dolor, el sicariato. Fernando Vargas, quien era diputado del departamento del Valle por Cambio Radical, el concejal Rafael Uribe, el papá del exalcalde de Fernando David Murgueitio, también Jairo Romero cuando fue candidato a la alcaldía del municipio de Jumbo. Y el hermano de Murgueitio. Y el hermano de Murgueitio. Y el caso de ayer, que no nos deja de preocupar, por supuesto, de Moisés Orozco Vicuña, quien alcanzó la curul de los afros, pero los mismos afros lo tumbaron. Bueno, delicado lo de Jumbo, y decíamos, ojalá el caso de Moisés Orozco no esté vinculado con hechos políticos, porque de la administración de Fernando David Murgueitio y la de ahora, la de Carlos Alberto Bejarano, pues Jumbo ha logrado como una paz política. Así es. Pues efectivamente esa ha sido la triste realidad en mi municipio. En temas políticos, pues las autoridades se encargarán de evidenciar el móvil del asesinato del excongresista. Obviamente quiero rechazarlo contundentemente como diputada del Partido Alianza Verde. Para nosotros la vida significa que es sagrada, que no hay ningún móvil, que no hay ningún propósito para acabar con la vida de ningún ciudadano. Y por supuesto, pues la muerte de cualquier ciudadano yupeño termina siendo una situación que enluta al municipio. Toda mi solidaridad con su familia, con sus hijas y con su esposa en este hecho tan terrible. Diputada, le habla Fabio Larraondo. ¿Qué le argumentaron a usted para no tener la seguridad, para quitarle al policía que la acompañaba? Bueno, Fabio, yo desde campaña me he encontrado una situación compleja de seguridad. A mí en campaña me asesinaron a mi abuela. Eso hoy está en investigación de las autoridades. Tu esquema de seguridad. Posteriormente la policía lo mantuvo con muchos requerimientos. Me lo han quitado a inicio de este año. Las autoridades y la policía me indican que hoy la seguridad está a cargo de la UNP. Que la policía tiene un decreto nacional donde informa que es la UNP quien tiene que entregar las medidas de protección. Pero hoy todos los diputados tienen una medida preventiva con la policía nacional. Yo lo único que estoy exigiendo es igualdad en esa condición preventiva por parte de la policía. Hablé con el policía, con el comandante Valle. Me justifica una situación administrativa. Te envío unos documentos con los cuales ya cumplí, pero además con los cuales ya le hice entrega también al viceministro del interior para que hablara directamente con el director de la UNP. Y hasta ahora no se me ha resuelto nada. Hablé con el comandante hace más de un mes. Me dijo que iba a resolver mi situación. Y posteriormente recibí una llamada donde me decía que no contaba con personal. Que no contaba con personal, que le había llegado una tutela para defender a un fiscal y que se había quedado sin personal para entregarme a mí un colegio. Es un llamado que he hecho en todas las instancias. Y que hoy, gracias a la solidaridad de los medios de comunicación, pues ha tenido un poco de eco. El día de ayer recibir la llamada de anoche, recibir la llamada del capitán va a revisar mi caso para ver si en el transcurso de esta semana terminamos con una medida preventiva por parte de la policía. Quedaré atenta a espera de esa gestión por parte de la policía. Diputada, con esos antecedentes de la historia política de Yumbo, a la que se considera la universidad de la política en Colombia, ¿tiene usted miedo? Ademar, yo tengo 24 años de edad y me ha tocado justamente aprender en lo que usted denomina la universidad de la política. Por supuesto que tengo miedo de mi ejercicio político y de lo que significa hacer política en el municipio de Yumbo, pero sé también que eso no va a ser limitante para mi ejercicio social en el municipio de Yumbo ni en el departamento. Diputada, que Dios la acompañe y la proteja y esperemos resultado de las autoridades. Una ultimita allí, Aldemar. Diputada, ¿qué tanto ha sido la solidaridad de sus colegas de la asamblea? ¿Ellos también se han manifestado? ¿La presidencia, por ejemplo, ha sacado una comunicación a la policía reclamando su seguridad? Bueno, yo hice un llamado al presidente, apenas sucedió la situación, le comuniqué a la gobernadora, a Noralba García y, por supuesto, al presidente de la corporación. No tuve eco hasta ayer que hice la constancia en la asamblea departamental. Mis compañeras, Mariluz Zuluaga, ha manifestado mucha solidaridad y de ahí en adelante todos mis compañeros han acompañado mi constancia porque saben que finalmente esta es una situación que le puede pasar a cualquiera de ellos. Que el día de mañana pueden ser la decisión de las autoridades dejarlos a ellos sin policía y saben que finalmente este hecho conmigo sí ha generado desde ayer una solidaridad efectiva de parte de mis compañeros. Diputada María Isabel Moreno, muchas gracias y que Dios la proteja. A ti, Aldemar. Muchísimas gracias de verdad por la llamada, por la oportunidad. Un saludo muy especial de nuevo a todo el equipo y a todos los oyentes. Muchas gracias y feliz día. Muy amable la diputada del Partido Verde, María Isabel Moreno, de Jumbo, que no cuenta con esquema de seguridad. Es la única de los 21 diputados que no tiene esquema de seguridad.